¿Qué es la Junta de Castilla y León? Pues al consejero de Educación o a sus representantes en Segovia. Nosotros estamos esperando que haya una nueva convocatoria paritaria de ese convenio. Efectivamente, también pediríamos explicaciones porque nosotros el detalle técnico y la dirección facultativa de Labrano la llevamos nosotros. Así que yo le agradezco su interés, pero esa pregunta yo creo que mejor se la puede hacer al director provincial o al delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Nosotros lo único que hemos dicho, y lo vamos a seguir manteniendo, es que el 6 de junio acaba el plazo tácito que acordamos en esa comisión paritaria y que a partir de ese momento tomaremos las decisiones pertinentes o oportunas que consideremos. Hasta ese momento vamos a mantener el respeto hacia esa reunión, a ese consenso que se produjo también incluso con los padres presentes en esa reunión. Por lo tanto, nosotros en el fondo estamos con los padres y les entendemos, pero las formas las vamos a respetar hasta el 6 de junio. Nosotros no invitamos, nosotros formamos parte de un convenio que hemos firmado con la Junta de Castilla y León y en el que ellos tienen unas competencias y dentro de las competencias está el convocar también en esas reuniones. Yo estaría encantado de que asistan, pero tampoco soy el que invita. Si pudieran invitar, pues les invitaría. No obstante, siempre están informados, porque yo soy, además, tenemos la gran fortuna desde el Ayuntamiento de Segovia, porque yo formo parte del Consejo Escolar, por lo tanto, en este sentido, los padres siempre están informados, o bien a través del Consejo Escolar o a través de las comisiones paritarias. Pero como digo, nosotros vamos a mantener esa línea hasta el 6 de junio y no vamos a hacer elucuraciones. Yo tengo conversaciones con los padres, tengo conversaciones con los profesores, tengo conversaciones también con la dirección provincial, incluso con la empresa, pero yo no voy a hacer elucuraciones. Hemos hecho un compromiso hasta el 6 de junio y lo vamos a mantener. Ahora que, como digo, reitero totalmente, las formas no las compartimos hasta el 6 de junio y en el fondo estamos completamente de acuerdo con lo que están haciendo los padres, porque somos los primeros interesados, no solo para el colegio, para el barrio de la Albuera, que es muy importante ese pavión, sino para la ciudad de Segovia. Es decir, el Instituto Municipal de Deportes tiene una ocupación del 100% de sus instalaciones. Como pueden ustedes entender, el más interesado de todos es el Ayuntamiento de Segovia, la ciudad de Segovia, de que ese pavión se quede acabado cuanto antes ya.